¿Qué tal nos encontramos con el responsable del laboratorio de la Unidad Académica de Ciencias Nuclearias, del laboratorio de radioinmunoanálisis con el doctor Valentín Vadillo Almaraz? Y en esta ocasión maestro, quisiéramos preguntarle que nos hablara acerca del laboratorio. Sí, buenas tardes. Bueno, pues nosotros tenemos por ahí un laboratorio de aplicación de las ciencias nucleares a la vía pacífica y en este caso enfocado estrictamente al área de la salud, a la medicina. Específicamente este laboratorio se encarga de ayudar o coadyuvar con la parte médica para el diagnóstico de enfermedades. Y bueno, nuestro principal enfoque o nuestra especialidad son las hormonas, pero la técnica nos ha permitido evaluar otras sustancias y otras cosas presentes en el organismo humano como virus, anticuerpos, antígenos, drogas terapéuticas, drogas de abuso, marcadores tumorales para cáncer de diferentes órganos en el cuerpo. Y bueno, es una técnica muy noble, muy amplia, el radioinmunoanálisis que utiliza un radioisótopo de yodo 125 que emite una energía nuclear que es fácil de detectar y eso nos permite ayudar en el diagnóstico clínico. Este laboratorio tiene cobertura regional. Nosotros recibimos pacientes del estado de Durango, del estado de San Luis Potosí, obvio de todos los municipios de Zacatecas, porque pues es el único en su especie donde la aplicación de la energía nuclear nos permite hacer un poquito más de lo que cualquier otro laboratorio de rutina se vería limitado por las técnicas. ¿Para quién van dirigidos los servicios y dónde se encuentran ubicados? Bueno, los servicios están dirigidos para todo público, solamente el requisito sería que un médico los remita con alguna orden de los estudios y estamos ubicados en la calle CIPRES número 10 en el funcionamiento La Peñuela. Muchas gracias por su presencia.